¡Viva Leganés! ¡Aupa Lega! Es un honor para mí, aunque pase un mal rato, merece la pena. Es un orgullo que se hayan acordado de mí en este caso, de una persona que es de fuera de Leganés y, bueno, lo tendré para toda la vida. José Timarín, que obtiene el trofeo Pilla de Leganés, entrega el trofeo del alcalde de la ciudad, don Santiago Llorente, recoge el capitán de Leganés, Martín Nantone. Muy contentos de todo lo que estamos viviendo y, bueno, una presentación a lo grande, como lo que acabas de decir, en la fiesta de Leganés y muy bien, muy contentos. Ahora mucha ilusión, mucha ilusión, la verdad que ganas ilusión y, sobre todo, esperando el pitido del primer partido. Yo creo que es algo histórico y, bueno, esperemos que vaya todo bien durante toda la temporada. Será un inicio, no será sencillo, pero todos los años nos ha ocurrido lo mismo, ¿no? En segunda B, segunda A, lo que ocurre es que esto ya es primera división. Pero, bueno, tenemos esos dos partidos, luego una semana de descanso, que a nosotros nos vendrá bien para poder ya confeccionar la plantilla y seguir trabajando. Y a partir de ahí, con toda la ilusión que tenemos, con toda esta gente que seguro que nos va a apoyar mucho, pues vamos a ver si somos capaces de hacer una buena temporada. Ahora lo más difícil, terminar de confeccionar la plantilla, todavía quedan siete, ocho fichajes y, bueno, hoy vamos a ver cómo compite este Leganés en primera. Para mí eso es un sueño, ¿no? Yo vine aquí en segunda B, hoy en día estoy jugando en primera división y la verdad que es algo increíble. Así que disfrutar lo máximo posible con la cabeza, sabiendo de que también somos un gran equipo, pero bueno, intentando disfrutar de cada momento que vamos a tener. Yo creo que cualquier partido para Leganés va a ser histórico. Al final es el año de la ascenso a primera y ojalá dentro de unos años le demos normalidad a todo esto, pero esta temporada va a ser imposible. Cada partido en Butarque fuera contra cualquier rival de primera división tiene que ser una gran fiesta y una gran ilusión para todo el mundo el poder estar allí y ver a su equipo. A medida que van pasando los años y que van pasando el tiempo, la gente se va sumando más al club y eso es importante, es muy importante para nosotros porque Butarque todos los años ha sido importantísimo y yo creo que este año tiene que tener ese papel importante y toda la gente tiene que venir a apoyar, de dejarse el alma y esperemos que vaya todo bien. Se cerró en segunda con 6.100, ya han renovado todos, no ha quedado nadie sin renovar y ahora hemos empezado una segunda fase porque ha habido una ampliación de casi 3.000 localidades y esta semana se ha empezado a vender y bueno, vamos muy bien, está claro que se va a vender todo porque hay más demanda de asientos. Sale bien, ¿no, Martín? Acero de todo, supero azul.